...cabalmente para el proceso penal y en la vía ordinaria al equipo de seguridad. Vamos a recapturar a estos privados de libertad, pero es importante tomar este tipo de acciones. La mayoría de estos privados de libertad están por violación niña a niña adolescente. Y usted lo ha visto en las imágenes. El día de ayer, 17 reos fugaron de la cárcel San Miguel del municipio de Uncilla, Potosí. De momento se sabe que dos ya fueron recapturados. El hecho sucedió este pasado domingo 3 de marzo, cerca del mediodía, cuando 17 reos de la cárcel de San Miguel del municipio de Uncilla, en el departamento de Potosí, se dieron a la fuga. Aprovechando el descuido del personal policial de la Torre 3, la policía del lugar dio alerta y se encuentra movilizada para dar con el paradero de los internos prófugos. Según el reporte policial, los privados de libertad usaron una cuerda y varios objetos improvisados para trepar el muro de seguridad y lograr saltar de esta. La policía activó el plan C y de momento se logró la recaptura de dos reos. Los fiscales en Potosí investigan cuáles fueron las causas por las cuales estos reos decidieron fugarse. Son los fiscales de Uncilla y Ayagua del departamento de Potosí que se encuentran movilizados para la investigación de la fuga masiva de los internos del penal de San Miguel. Lamentablemente hemos registrado un caso de fuga masiva de 17 internos del penal de San Miguel de Uncilla. El hecho ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público a horas 14.30 aproximadamente del día de ayer. De forma inmediata hemos ordenado el despliegue del total de fiscales que tenemos en el norte de Ayagua, Uncilla, para que se realice la investigación y se vea también el tema de la recaptura de estas personas. De acuerdo al informe preliminar que se tiene, es que estas 17 personas han pasado la malla de seguridad y posteriormente el muro, probablemente utilizando una cuerda que ha servido para que ellos puedan traspasar o sobrepasar este muro. La autoridad indicó que tras la movilización de la policía se recapturó a dos reos que intentaban salir del departamento de Potosí por vía terrestre. De momento ya se tienen cinco personas arrestadas, entiendo que también se han emitido órdenes de aprehensión en contra de los responsables de la seguridad del penal. También se ha aperturado caos en contra de estas 17 personas. De forma preliminar, esto está por confirmarse, se me ha hecho conocer que ya se hubiera procedido a la recaptura de dos sujetos, pero esto está sujeto a confirmación. Desde hace 15 años que Bolivia no registraba una fuga de la magnitud, como la que hemos visto, de 17 reos, bueno, dos fueron ya recapturados. Mientras esto llama la atención, al interior del penal de San Miguel de Uncilla se ha relevado ya todo el personal y cinco, cinco policías van a ser procesados penalmente. Dieciséis privados de libertad escaparon de la cárcel de San Miguel de Uncilla en el departamento de Potosí. Según un régimen penitenciario, el hecho fue planificado. Los policías a cargo ya son procesados por dos delitos, incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión. Cinco policías han sido aprendidos el día de ayer para que puedan prestar las declaraciones y se puedan realizar las acciones. En principio, obviamente en el tema disciplinario, pero también han pasado ya la vía penal. El día de hoy está el director nacional de seguridad penitenciaria ya en Uncilla en este momento, la dirección departamental lo mismo, para constituirse en parte cabalmente para el proceso penal y en la vía ordinaria al equipo de seguridad. La mayoría de estos privados de libertad están por violación niña, niña, adolescente. Nosotros hemos reiterado en varias oportunidades al órgano judicial y algunos malos operadores respecto a este tipo de delitos de alta relevancia que se han llevado e internado en centros de máxima seguridad, no en centros provinciales como lo están realizando. El guardia a cargo se habría dormido, según Juan Carlos Limpias. Ya se relevó a todo el personal de la cárcel en Potosí, afirmó la autoridad. Hace más de 15 años que no se daba este tipo de hechos. Lastimosamente hemos tenido que pasar este hecho aislado respecto a un centro provincial. Se está relevando a todo el personal de este centro penitenciario provincial, absolutamente desde la cabeza, y se está poniendo a disposición de investigación absolutamente a todo el personal, incluyendo el personal administrativo. El hecho sucedió el día domingo. Hay controles en las fronteras y límites departamentales para dar con los privados de libertad que se dieron a la fuga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!